Fiona, te tengo malas noticias, me corrieron de mi chamba en la taquería, todo por un mamón que no le gusta la carne de rata ni el cun, pero bueno creo que mejor iré a trabajar al oxo Fiona, porque siempre me va mal en los trabajos, si soy a toda madre. Otro despido, no chuec, sabes que, ya no quiero que trabajes, está bien que quieras ayudar, pero estás bien pendejo y siempre haces una mamada para que te corran, mejor tu dedicate a la casa, hacer de comer y ver a los niños, que yo me encargo de conseguir trabajo, y ya sé cual será el trabajo que me va a dejar mucho pero mucho dinero jaja. Yo no soy pendejo, lo que pasa es que les queda grande manejar a un empleado de mi superior nivel, pero si tú quieres trabajar pues va chingón, por mi no hay problema, pero de que chingados vas a trabajar jaja no sabes hacer nada, y no salgas con que vas a vender tu pack, porque ahí si te rompo tu madre jaja no creo que hagas eso pero ya dime de que vas a jalar. No digas mamadas chuec, jajam como vergas vas a creer que voy a hacer esas porquerías, o sea tengo mi dignidad y respeto mi cuerpo para andar ahí subiéndolo al internet, voy a vender gelatinas con mi madre afuera de la iglesia, ahí se gana bien y verás que me irá mejor que tú en tus trabajos piteros que siempre te corren. Ya veremos dijo un ciego. Tres semanas después. Fiona, estuvieron bien chimonas las fotos de ayer, la verdad si vale la pena pagar la mensualidad jaja a ver si para la próxima te dono más dinero pero quiero fotos chidas va. Ay si vecino, pero aprovecha ahorita eh, porque en unos días voy a subir los precios jeje pero obvio será mejor el contenido, espero disfruten mucho de lo que ofrezco jeje. De que pinches fotos estaban hablando eh, y porque chingados dices que vas a subir tus precios, estás vendiendo fotos desnuda Fiona. Dime ahorita o ya la chingada todo no mames ya. No seas pendejo chuec, fotos de las gelatinas no mames, y subiré mis precios porque ya se popularizaron, porque crees que gano bien. Ya hasta te he invitado cervezas y todavía te quejas, no soy una cualquiera para hacer eso, me caga que seas así de pinche desconfiado, vete a la verga. Verga ya la cajetie, Fiona le está dando duro a las gelatinas y yo ahí de desconfiado, creo que iré a pedirle disculpas, y que me invite unas cervezas jaja, aún me pregunto cuantas ha de vender, yo creo que como muchas porque ya hasta tenemos de comer y me prometió una moto verga estoy bien pendejo. Ese mi pinche chuec, oye cabrón una pregunta, ¿por qué dejas a tu vieja tener un OnlyFans? Digo wey cada quien su pedo pero no mames dile que le baje el precio jaja ya está bien caro, antes era humilde. No digas mamadas compa, mi vieja no hace eso de subir fotos a páginas culeras, ella vende gelatinas y se gana el dinero honradamente. Como no, mira, te enseño su perfil, que pedo, ella nos dijo que nos suscribiéramos y que tú estabas de acuerdo, verga a poco no te dijo, mira este es su perfil, y mira wey ayer subió esta foto, la neta es así está chida, con todo respeto vea, pues a nosotros nos dijo que tú ya sabías y no había pedo que nosotros te viéramos. No mames compadre, hasta sale mi chamaco ahí atrás, pinche fiona ahora si me va a conocer y Pancho, vas a presenciar lo que es una verdadera violencia intrafamiliar.